En las bicicletas lo que llevamos es exactamente lo mismo que llevaríamos una ambulancia, en este caso llevaríamos un ambú, también con cánulas de guedel y mascarillas con oxígeno terapia, también tendríamos la bala de oxígeno, luego tenemos collarines y férulas para inmovilizar, tenemos todo el material en este caso de curas, venda de crepé, gasas, apósitos, pañuelos triangulares, mantas, hielo químico y luego tendríamos igual que el resto del operativo, tendríamos nuestra pepix que lo llevaríamos en nuestras alforjas con nuestro DESA, el kit para ideas torácicas, más kit de DESA, mascarilla y en este caso el control de sangrado, además de fonendo, esfingo, pulsiosímetro o termómetro. Los lugares de intervención suelen ser siempre lugares de difícil acceso para vehículos, en este caso zona centro con gran afluencia de público, servicios especiales como puede ser en este caso el Maratón de Madrid o recientemente el MADO, también parques como puede ser el Retiro, Casa de Campo, Madrid Río y lo que hacemos siempre es una primera atención y luego informar a nuestra central de comunicaciones para que en este caso pueda mandar el recurso más idóneo, aunque en la mayoría de los casos pues podemos dar en este caso atender al paciente y se va por sus propios medios en el hospital ya se quedan en el lugar.